Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a The Show by Xeneco. Ya tú, Chávez, ¿qué es lo que? En esta ocasión voy a hacer una video reacción nuevamente, como siempre, como siempre te lo traigo, como siempre te lo agarro, como siempre te... Y ya tú, Chávez, de Ciencio. Besos, ya tú, Chávez. Esto es en vivo, en vivo, esta presentación. Ya tú, Chávez. Vamos allá de una vez sin más preámbulos, mi gente. Ciencio. A ver si esto está grabando. Estamos grabando, estamos grabando. Vamos allá. ¡Qué duro! Eso está bien. Eso está bien. La partidita de cejas que se hizo ahí, para verse como medio así, como medio bravo. Ya tú, Chávez. Una vaina cuando estamos lejos, para en vivo es diferente. Eh, 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 eh. Si te caneo de la cabeza, le pisa y un plan en mi mente. Ok, ok. Mirale el flow a... A Zadiel. El cabellito de colores. Un flow duro. Yes, indecente. Es ahí donde la vi de cinco, 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 seis, me hubo casado. Es Richard. Duro, duro, duro. Lo que son Richard y Zadiel son los mejores bailando. Ya tú, Chávez. Qué duro. Cuántos autos, mi gente. Yo andando a pie y mira todos esos autos ahí durísimos. Duro, mi gente. Duro. Definitivamente yo tengo que pertenecer al grupo Ciencio. Por favor, la Ciencio, llaman al manager y díganle que aquí está Cheneco activo. Joel. Ok, stop, mi gente. Por favor, suscríbete a mi canal, dale me gusta, activa la campanita, de notificaciones y recuerda que voy a estar cortando un poco estos videos para que ustedes puedan tener la video reacción mía y ya tú, Chávez. Seguimos. Duro, 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 duro. Duro, mi gente. Miren cómo los chamaquitos han avanzado ultra mega duro haciendo coreografía. Ciencio, como siempre, rompiendo, partiendo, debaratando. De verdad que es muy duro los muchachos. Y el outfit que ni se diga. A uno. Eso, eso, eso. Que pa' eso se hicieron las botas. Tú estás moquita, tú sé mi loli. Me encanta esa pinta. La gente de Ecuador. Algún día voy para allá, pero Ecuador me encanta, me encanta Ecuador. He visto un par de videos de la ciudad de Ecuador. La gente muy bonita. Así que algún día voy por ahí de paseíto con la Ugi. ¿Qué tú dices, Ugi? ¿Tú vas o no vas? ¿Vas o no, Ugi? Ok. ¿Ya ustedes escucharon que la Ugi dice que va conmigo donde sea? Ya, tú, cha. Eric, metiéndole, metiéndole un poco con, 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 con el acento cubano. Chico, ya tú chaves. Eso que siento es maravilloso. Nadie con ese movimiento poderoso. Para que ustedes vean, mi gente, aquí vemos a Joel, que es mexicano, cantando reggaetón y se oye espectacular. Así que la gente de México, que sepan que allí en su país hay mucho talento para el reggaetón y pueden salir mucha gente dura. Así que sigan metiendo mano con el género urbano porque mira ahí, demostrado, mira como Joel mete mano en el reggaetón que se escucha durísimo. Miércoles, pero ahí se pasó Joel. Déjame darle para atrás. Eso fue allá arriba que lo hizo, allá. Hermoso, hermoso. Wow. Eso que estamos viendo ahí se le llama muchas horas de ensayo para los muchachos poder hacer eso. Sonó a lo loco, mi gente. Horas y horas de ensayo, mi gente, para ellos poder hacer esa coreografía. Que le quede bien sincronizada. Como se está viendo ahora. Ya, 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 ya. Ahora mismo voy a improvisar, chen. Wow. Duro. Eso hay quien lo hizo. No sé quién fue que lo hizo. No sé quién fue que lo hizo. Wow. Duro. Bueno, mi gente, no tengo palabras para describir lo espectacular que se ve esta presentación de CNCO. Es muy dura, mi gente. Vamos a subirle la calidad porque se le bajó. Es muy dura, mi gente. O sea, los chamaquitos están bien preparados. Mira cómo desde que empezó la presentación hasta ahora que voy viendo el video, no han fallado en nada. Ni en las coreografías, ni cuando le dijeron tal vez en el ensayo. Mira, ustedes tienen que ir para allá, coger para acá, caminar para allá, subirse al carro. Pero no han fallado en nada. Qué hermoso eso. Juegos artificiales. Duro, durísimo, duro, durísimo, duro, durísimo. Mi gente, durísimo quedó este show, esta presentación de CNCO. Me gustó muchísimo. Si te gustan mis videos raciones, por favor, te invito a que le des un me gusta, suscribirte al canal y compartir el video para que le llegue a las demás CNCO porque hay muchas CNCO que no me conocen y tú puedes ser que me ayudes a que ya conozcan este canal y así poder crecer. Ya tú sabes, mi gente, esto es The CNCO Show.